Juancine, ¿estás ready? Tira, mejor en la Liga Expansion, que mamón, mira. Elige un sobre, se acomoda el flequillo. Quiero que la gente agite mucho cuando se entere que la próxima batalla es... Uff, ya... Ah, bueno. ¡Sainame, Chau! ¡Uuuuh! ¡Uuuuh! Le da para que saque Juancine y pudre el evento así de una, bien corta. Esa es la actitud de los tatas del mundo. Este no fue un año para los tatas, híjole de 100. ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Vamos, Argentina! Bueno, muchas gracias, poquito. ¡Eh, Sainá, Sainá, Sainá! Ahora sí. ¡Piedra, papel o tijera oficial! ¡Piedra, papel o tijera! Me famo cuando él me echa su saludo acá, siempre lo hace, güey. ¡Mucha risa, güey! ¡Arranca, Sainá! ¡Y arranca! ¡Yo arranco! ¡Arrancame! ¡Sí, sí, sí! ¡Primer round! ¡Easy Mou! ¡Ajá! ¡Vamos a ver! ¿Qué tienen que ofrecernos estos señores? ¡Manos arriba, manos arriba! ¡Suena así, Sainá! ¡Woooh! 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 Demasiado a ti tengo vértigo, pero no al éxito El tema es que no hace falta llave pa' un intrépido El que no quiere llave y tampoco tiene gana Se la rebusca y entra pateando la ventana ¡Woooh! ¡Woooh! Eso es así, hermano, mierda honesta, fresca, esta es la que demuestra No sumo puntos expuestas en escena extra, ya los tengo adjudicados, me llevo a la escena puesta ¡Woooh! ¡Woooh! Hermano, ese sí, broda, guacho, es mejor que Sainá no me joda Llora, 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 solamente llora, pierde y se va volando en su alfogra voladora ¡Woooh! El mecho está opé, ya fue hermano, yo sé muy bien lo que hago y lo vacuno El Artículos no tiene ninguno, pero juega al Pokémon, debe tener un Articuno ¡Woooh! Bien, buen Izzy de Mecha, mucha energía como siempre, agresividad y algunas buenas frases ahí Vamos a ver a Sainita, que tiene que decir la Mecha ¡Woooh! ¡Woooh! En cuanto sobre, en 3, 2, 1 Que tengo que deshacer freestyle, pero este no contesta, le pusieron puesta en escena y dijo la decena puesta Hermano, yo soy honesto, por esa básica hoy en día yo te llevo puesto ¡Woooh! Este rapero quiere entender mi calibre, viene en balas con dirigibles, pero él me tiene que disparar No hay forma que me gane, yo no, prefiero dispararle cosas mentales ¡Woooh! ¡Woooh! Esa es mi forma para hacer, hermano, ¿lo entendés en un momento? Tengo un violín y lo estoy manejando todo el tiempo, me siento el avatar, estoy controlando el viento ¡Woooh! Yo sí lo puedo hacer, hermano, a diferencia tuya no hay nada planificado ¡Woooh! Pero sabes que fue, no me ganas con tu plan A y vas a necesitar la B ¡Siga! Es un extra, hermano, en la liga de competidores que siempre ganamos Yo soy un terrestre extra por los conocimientos, por todo lo que yo sí llevo dentro Por todo lo que fui, porque no soy pelotudo, porque empecé siendo el chico y eso fue seguro Pero me bardearon más de uno, y por culpa de los haters, hoy me paso al lado oscuro ¡Woooh! ¡Woooh! Bien, bien cerrado el minuto, bien cerrado el minuto ¡Woooh! Me agradó más, me agradó más mecha ¡Woooh! ¡Woooh! Jason está en la casa Te quiero, amigo Agitando con toda mi... ¡Woooh! Esperen, esperen que hay que beber agua, hay que hidratarse, amigo Hay que hidratarse Tomen agua ¡Leonel Messi tomamos un litro de agua por día para ser campeón del mundo! ¡Jajaja! El MKS es el mejor, güey ¡Hola Aina! ¿Estamos ready? ¡Estamos ready! ¡Te amo MKS! ¿Tienes jugado o qué? ¡I got it! ¡Con así manos arriba! ¡Volta las manos! ¡Échalo! ¡Se lo damos en 3, 2, 1! Qué lindo es el mundo, ese es mi punto de vista Hay una tierra, el capitán tiene la mente lista Yo lo hago despacio Pero como Messi, mi patada puede llegar hasta el espacio Volando fuerte, te dejo un trauma de por vida Y ni así te convertís en un suicida Yo tengo el analítico, mi cosa no es precaria Y Mecha nunca terminó la secundaria ¿Qué me va a decir? No explota La diferencia se amplía con esta derrota Él ganó Red Bull, el novato Porque lo escribió muy chiquito en un contrato Lo escribió yo si lo digo Hay un mensaje grande dentro de mi pergamino No entendés camarada, cagón Sos una persona en falsa en Facebook Porque mostrás lo que no sos Siga Te estás vendiendo, no soy nieto Soy el primogénito que tiene más respeto Y qué tiene Nunca me vendí Y siempre le dije no A la vida, a la muerte y también a la corrupción Yo no lo he copiado Siendo yo mismo es como siempre destacado Hay otros que copian los estilos y soy cretino Yo solo imito a Saina, él imita asesino B H B H H H H H H H H H Estaba caladrando la mierda Hey, no quiere ladrar Es tipo de fútbol ¿A quién le ladran? No 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 Un pibe retrasado Hasta tus quemaduras son de tercer grado El MVP de la fecha Cinco anillos para Mecha Él sabe lo que puede hacer y es algo épico Ya le gané un cartel Sin rapi estando en México Es muy sencillo en la batalla Zainab solo tiene interés en la pantalla Él es un amigo Y también es un hermano Y por atrás hay un porciento pendejo interesado Bien, bien, bien Mejor Mecho Aquí andaba Cerco Fu en el stream Tirando sus Quien sabe a quien andaba ladrando A quien andaba ladrando Qué bonito se escucha a Mecha cuando no le chinges Para mí el Mecha rapea muy bien también Creo que es una virtud De él que no le dan mucho valor todavía A Zainab soy el último que les falta Zainab está temblando todo el tiempo Porque lo mira Mecha y se acuerda del ascenso ¡No! Zainab no tenía actitud El mismo tipo que no le sabía pegar al loop Él siempre le gusta ir al norte y también al sur Pero no va Mendoza le tiene miedo a su ¡No! 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 ¡Ay ya está claro! Pendejo ¡No! 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 Siento que a Zainab le está perjudicando sentir que no está sintiendo la... La energía del público que él quiere tener, la energía del público que él quiere tener, los gritos y así ¡No! 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 Se me quiere ganar, pero no rapea igual Mira como se queda sin tiempo, nuestro hombre de arena ¡No! ¡No! ¡Ay no se entiende! ¡Madabbaka! Este no pretende Yo soy un buen pibe que de a la familia así depende porque ellos saben que es muy bien lo que comprenden Vos sos un villano que en un segundo se vende Y que es la posta de la derrota que depende Entonces no hay sospecha, vos no sos más mecha, pelotudo Ahora te apodrás luego dedo de verde ¡No! ¡No! La forma de fluir es genial Y este rapper no me puede llegar Dice que es muy bueno y que quiere llegar Pero él fue la internacional y perdió genial No le fue muy bien, seguro le fue mal Pero ahí se pareció a Spider-Man Porque la victoria la pudo agraniar ¡Cambio! Se saben las compes Y me echa siempre que lo rompe No podés darte la de Spider-Man Intentar saltar de un borde Vos mirás puro gran hermano Por eso no te respetamos Torpe, yo Spider-Man Tomás El Tomás Holder ¿Dónde está? ¿Dónde está el Polar? Zayna Sopalu A mí no me jodas Yo soy dinamita Por eso la gente me escucha Y no tan solo salta También grita El Zayna no vio a Spider-Man Porque creció con nenas chiquitas Y tiene 17 años Todavía no rompió una telita ¡No! ¡Qué ruta! El Zayna no vio a Spider-Man ¡Cómo! De hecho me quiere jugar ¡Puta! Hoy vengo a cambiarte el plan Que yo deje mucho más en alto Que vos a la selección nacional Tené cuidado, Serrano Tu novia te corta Acá está Julián ¡Pum! Ese soy el saño Que la gente quiere Lo siento tarde Vos no podés ganarme Nadie va a respetarte Soy Tobey Maguire Un actor irreemplazable Vos tenés nombre de gato Retirate Andrew Garfield ¡Gembo! ¡Gembo! Buena, 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 buena Esa última Buen cierre, buen cierre Buen cierre Me gustó Me gustó I like it Objetos Ocho por ocho Tengo pensando que sigue ganando mecha Esta temática es un poquito más parejona Pero bien, bien, bien Me gustó, me gustó Me gustó ese último Ese último golpe Estuvo muy bueno Bien armado Bien ejecutado Bien puesto Te amo La mano arriba de la gente ¿Dónde están las manos de las mujeres solteras? 1 1 A mí la verdad que los objetos me encantan Sí ¿Quién fue el respetable? ¿Quién? ¿Quién fue el impresentable? ¿Quién? Un viejo de asesino Chinga a su puta madre ¡Ga! ¡Ga! Eso es así Hermano Espete Sain al la verdad Decir que no lo respete Te mato con mi AK-47 Y Sain en 3, 2, 1 Pistolita del juguete ¡Ga! Se le fue Es un cobarde Tiro asesino A Mauricio Hernández Costa se cree tan grande Que fue capaz de revolver Al mejor freestyler ¡Ga! No lo puedo creer Sos un mal agradecido Y eso si vos lo sabes Saliste afuera Representaste Bien Mecha Así se lleva a la 10 ¡Ga! Sain me critica Y me encanta Porque él seguro Que dejó la bandera alta Hay un objeto que falta ¿Dónde está la nacional de Sainá? ¡Ga! 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 Si hay una voz te quedarías afuera Este es como tu viejo colega En mi mano está el poder De cortarte la carrera ¡Ga! Muy bueno No me cortás la carrera Sos un simple peluquero Sobe manos de tijera tarado Pero la victoria Se le escapó de las manos ¡Ga! ¿Qué puedo creer? Se quedó en el lodo Me juzgo a con no ser campeón Parece un bobo Mecha No te sirve Estar en el trono Hace 10 días Que ya somos campeones todos ¡Ga! Esa voz es tu bocheto Pero no usó ningún objeto Es como que Sainá te diga Que rapeas mal Si hunde tu barco Llama a tu capitán Dale imbécil Es fácil Haces lo que haces Salame Por eso este no es buen representante Quería ir a Qatar Para representarme No llegó a Qatar Pero sí fue un masturbante ¡No! Que mala Y encima es un ordinario La segunda en la jornada ¡Nasi! Representaste mal la sala Messi la camiseta Y Mecha quedó con la Diana Con la Diana ¿Vos lo entendés? Este rapero es muy malo En la Inter No lo cagaron Quiso boxear Pero se lo peinaron ¿Por qué con la Diana? ¿Así llama esa cosa o qué? O la princesa ¿O qué? ¿O por qué? No se peinan No se peinan nada ¿Por qué hay un peluche Del Mau en Argentina ¿Y por qué no? Minutos de sangre Minutos libres ¿Quién arranca? ¿Sainá estás listo? Sí, sí Minutos libres para cada uno Que yo según yo Es Tiara ¿No? ¿O no se refería al nombre Del objeto? Ah, buen beat I love you, Sony 3, 2, 1 3, 2, 1 Así se entra Sainá, muy bueno Siempre se concentra La gente me dice que es muy bueno Pero te raperito conmigo Si pierde la cuenta ¿Ves cómo? Este no inventa Mi familia Me ve y se sienta Yo represento a mi familia ¿Ves Mecha? Así se representa Salí del pueblo de granjeros Donde no te daban oportunidad Y vos querías llegar Porque tenías la claridad Yo llegué teniendo Muy poquísima edad Pero a diferencia tuya Siempre fue hablando Con la verdad Nunca quise mentir Y bueno, así tira su rima Cayéndose, cayéndose En otra tarima ¡Felicidades Mecha! Sos el campeón De la Argentina Pero mamita Te sigue haciendo La comida ¡Felicidades! Extraño Yo soy el que hace daño Vos sos el que pierde acá Todo el tamaño Porque no podés Te quedás un armitaño Es un armitario Seguro que lo digo Porque en la Inter Quedó pa'l pecho frío Yo fui a la Inter Rapé con asesinos Y dejé en alto El nombre de los argentinos Nunca me lo voy a olvidar De la gente que me quiere Y que quiere representar De la gente que me ama Y que nunca le doy igual Que me va a dar una mano Cuando a mí me vea mal Que siempre se va a poner a rezar Por las victorias que tengo Por lo que puedo llegar Tengo un futuro afigurado Pa' mostrar Mi pasado y mi presente Todo voy a regalar ¡Felicidades! Buena mensaje Lo intenta Zayna Pero como que Le digo que Siento que le está costando Como conectar Con el público Y eso se le nota En medio frustración Algo así Ya, ya Ya, ya Mira, mira Mira, mira Mira, mira Mira, mira Mira, mira Mira, mira Me causa demasiada gracia Que Zayna Nombre a la bandera Y diga representarla Como que él salió De un barrio de granja En tipo laburo Una banda Como estas Lardix Como estas Naista Perdón, chicos ¿Cuántos de acá Son del pueblo de Zayna? Entonces, ¿quién fue Que sacó Su puto pueblo adelante? En que se mudó a Capitalos Se fue a Córdoba Y se partió el parlante En que les enseñó Cómo ir a Buenos Aires Y plantárselo un mutante En que fue el primero En salir Campionacional Tres años antes ¿Quién fue? ¿Quién fue? Te cambio el plan Vos no tenés cara Para decirme a mí Que no sé representar Que México fui Y llevé mi título nacional Y vos la bandera Se te perdió En unos octavos De San Juan Nooo Zayna Rimas complejas Por favor A mí me dice Que cocina mi vieja Perdiste en San Juan Zayna No quiero quejas A mí me ganó Un asesino A vos Un asesino de ovejas Perdiste con Pelín Perdió con Pelín Y me va a hablar De que fue a México Y dio una batalla patética Un aplauso Para Zayna Que fue Y perdió Sin réplica Una más No Zayna Terrible representante No te juro Es una cosa Que no había visto antes Vos fuiste Representaste en la pista Pero nadie te vio jugar Sos el Armani Del freestyle Bien, bien, bien Como que empezó Primero costándole un poquito Agarrar el hilo Y cerró mejor Cerró mejor Bien ahí Buena vuelta Hay más Más diversión No lo puedo creer ¿Dónde está la mano de la gente? Uno Los años pasados Cuando del podio Te terminé echando a palos Y por eso Jaime Y tu contrato rebotaron No, no te parece raro Nunca más te llamaron No más exhibición No apareció en ningún lado Por eso me molesta La vida de este rata Que no se hubiese pegado Teniendo la cara del tata Todos te querían Por tu cara de huachín Pero no tenía Flow ni push La línea Poco skill En cambio al otro lado Tenían al verdadero king Tu mala suerte Fue compartir época Conmigo ¿Sabes con el estilo? Hermano Yo lo parto Y hago ruido ¿Saben qué pasa Zaina? Es fácil que te frustes Si tus casillas extra Dicen Urban Rooster Es súper sencillo Pendejo de mierda Está temas pillos Y te equivocaste ¿Lo ves? Mi vieja no me cocina Gracias a mí Tiene chef Puta Oh wey Qué pedo wey Jefa Déjate contrato a un chef Para la vuelta De este minuto Que me haya envidia Compartir época conmigo ¿Quién es el migo? Uno Dime por favor Cómo perdió Cómo se pisa Constantemente el competidor La vieja tiene un chef Boludo Cocinale vos Que la comida Es la mayor muestra de amor Boludo Cocinale Amala Querela Ténela en tus planes Manténela Llevala En tus ideales No representes a Argentina Rappéa y represente Y qué puede ser lo que yo digo Barrio Pelín Están todos de testigo Ya lo conocemos A Mecha del cretino Que gano una batalla Solo bardeando amigos ¿Qué se siente? Otra respuesta Es muy diferente Que me escribió Jaime Eso se siente Se caga en el combate Al igual que Jaime Lorente Todo me sale bien Todo me sale bien ¿Qué querés? De nada Vars Yo salí con la mitad de edad Solo siendo un nene Con la mitad de altura Y rapeando como ustedes Eso me hacía diferente Eso me hacía diferente Que quería ser pasado Futuro y presente No quería ser un presidente Quería llegar Para cambiar la mierda De siempre Agradezco Tomen agua Nos preparamos Para el quinto round Deluxe Va a arrancar Tres cifras cada uno A capela Va a arrancar Zaina Y lo que quiero decir Es No hay nada más gangsta Que la comida De una madre Ojalá Pueda pasar Por casa De mis papás Y comer algo De lo que cocina Mi mamá Muchas bendiciones Para todas las madres Zaina ¿Estás listo? No es que leen Snook, Tupac Y las milanesas Con puré Que hacen las mamás Más gangsta no hay ¿Estamos Zaina? ¿Está Mecha? Silencio La familia es lo primero Está muy bien Y entendemos Lo sabemos en la ronda Ay, pero Mecha ganó Y viaja a todos lados Va mostrando la poronga Pero mirá lo mal Que rapea Lo mal que rimas Componga Estás ensuciando a Sone No te lavas un plato Ni de onda Y el Sone Se viene una historia Muy linda Story time Zaina una vez Invitó a la madre A la casa Y le dijo Mami Yo te voy a cocinar Con amor Le dijo así Voy a hacer un plato Pero no solo voy a hacer Un plato Va a ser el mejor Fue a la cocina Abrió la ventana Sacó una pierna Sacó otra pierna Y se escapó Y cuando volvió La madre le preguntó Hijo, ¿qué hay para cenar? Hamburgujas al vapor ¡No! Mirálo No entendí el mamá Pero va Silencio Silencio Mirálo Mirálo por favor Qué cretino Y la mamá de Mecha Le preguntó ¿Qué hay para cenar? Y le mostró Un plato vacío Y le mostró Un plato vacío Porque nunca podría Hacer lo que yo hago Yo no dejo vacío Los platos Los rellenos Con mis hechizos Haciendo freestyle Como si fuera un buen mago Ah, de los Simpson Ah, yo pensé que era un mame En Argentina Tuvo mucho que ver Con el tema Que estaba vigente No, porque un mago Se hace un hechizo Aparece comida Y a la madre Le llena el vientre Corte que El relleno de Zaina Es hermoso Es tanto que Para llegar a decir Conecto con la gente Medio patronante Tiene que decir Que tiene el estilo Adyacente Y Mecha Mecha para decir Conecto con la gente No podría decirlo nunca Porque rapea Igual que siempre Ok, 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 ok Y recién Contó una historia De cómo le cociné A mi vieja Lo dijo este cagón Yo voy a contar La historia de Mecha En la Inter Voy por Dios Corte que La historia de Zaina En la vida Nada más que Con un país en contra Que me chiflaba la rima Zaina 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 le dijo a la madre Eh, mami ¿Tenés hambre? ¿Querés que empiece a cocinar? La madre le dijo Sí, dale Rellename el plato Zaina agarró el plato Y le tiró un punchline Oh, no, no, no ¿Quién se lo damos en tres? Es verdad que el tonto Se sienta una estrella Quiere ser la princesa O quiere ser la doncella El que va rápido Se estrella Le dedicó un punchline Todas mis rimas Son para ella Bien ahí, guacho Mucha jerga Perdón, mamá de Zaina Hoy te está dedicando Toda de mierda Zaina, no soy una princesa Pedazo de gato Y no acerques a tu princesa Porque le detono el sapo Sigue siendo ordinario Lo del sapo Lo de telar Toda esa mierda Quiere contar Si seguís hablando así Boludo No la vas a conquistar ¿A quién voy a conquistar? Tu guacha me chupa un huevo Yo ya viví esa historia Y no voy a hacerlo de nuevo Paso por los huevos Te gano en freestyle En flow Y también en ego Pero no sabés No podés Ya vivió esa historia Le pasó con un amigo recién Y le va a pasar conmigo también Porque el que se cae Se va a caer otra vez No, en esa tuviste mal Zaina no se va a caer Porque lo vamos a tirar Zaina ¿Estás atento? Escucha el ruido del fondo Te está llamando el descenso No, no A pleno Es lo que yo hago en el terreno Me voy a tirar con la gente Porque eso quiero Como hizo El único cordobés bueno El único cordobés bueno Qué extraño ¿Está bien, Larrick? Yo te banco hace años Zaina dice que Larrick se lo merece Y después lo conoció Cuando asentió a FMS Lo conocía en el ascenso Qué triste En ese ascenso Que vos no tuviste Pero es el ascenso Que recién mencionaste Estás condenando Lo que me criticaste Zaina, lo tuyo no por ascenso Te pagaban por patrones Te pagaban hotel Viajes y también pensiones Te dieron comida Hasta te hicieron los patrones Lo que yo le dije a Ascenso Vos dijiste vacaciones No Solo viste vacaciones Es sencillo Es lo que haces Un tranquillo Yo soy un pibe sencillo Mala línea Me quisieron pagarlos Corrí a un lado Y lo saqué de mi bolsillo Mala línea argumental Mala línea argumental De Zaina Y eso a mí Que nunca me representa Yo ascendí Porque le puse fuerza No querían contratarme Lo hicieron a la puerta Tiempo Tiempo Ah, muy de Mecha Muy de Mecha Esta batalla Y me parece que Zaina No terminó de encontrarse Y tampoco fue como que Mecha Tuviera que sacar El ultra instinto Fue midiendo la batalla Y cuando sentía que de repente Tenía que hacer algo Para calmar a Zaina Lo hacía Y lo volvía a bajar Sí, era Mecha Bastante clara, creo Bastante claro Un besito en el yo-yo